¡Grabando! ¡Oh! ¡Hola! Y bienvenidos a Deeper los Guía a lo Inexplicable. Gracias. Hoy investigaremos la anomalía de Gravity Falls número 132, el siempre detrás. Los leñadores de la zona cuentan de un ser misterioso que jamás se deja ver. Pero estas fotos sugieren que sí podría ser real. Como sea, mi intención es encontrarlo. ¡Ah! ¡Soy el siempre detrás! ¡No, no, no! ¿El siempre detrás? Oh, es real, es cierto. ¡Real como mi barba! Estuvo detrás de mí. Hacía este ruido. ¡Me espantó un poco! ¡Fuera, abajo! ¡Papá está en una película! Estoy haciendo una película. ¿Podría servirme más, por favor? Oh, el siempre detrás, sin dudas, es real. Tal vez esté detrás de mí ahora. Déjame ver. ¡Wow! 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 No creas las leyendas que oigas, hijo. Los pueblerinos de aquí son los más torpes del mundo. ¡Literalmente! ¡Wow! 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 El siempre detrás es solo un rumor. ¿Quieres un misterio? ¿Qué opinas del misterio de por qué... ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Me haces una entrevista! ¡Niño! Voy por ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien. Después de horas de búsqueda, sospecho de este árbol. Sé lo que se preguntan. ¿Cómo atrapas a una criatura que siempre está detrás de ti? ¿Qué les parece? ¡Un traje de espejos! Nadie va a acercarse al listo de Dipper. ¡Puerta de mí! ¡Me dieron! ¡Dipper cayó! Es hora. Prepárate a ser visto siempre detrás. En tres, dos, uno... ¡Ajá! ¿Qué? ¡Wow! ¡Cool! ¡Una maracabú! ¡Oh! Bueno, por la falta de evidencia, deduzco que... La anomalía número 132, el siempre detrás, es solo una leyenda. ¿Qué fue eso? Ah, nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Gracias por ver el video.